Buen, buen, bueno chicos, uy que de contaminación hay en GTA, eso que estáis viendo en el fondo se llama contaminación y esto no se puede permitir bajo ninguno de los conceptos Hay que acabar con el reinado de Rockstar, digo yo, tío, de Los Santos, chicos, o sea, no sé quién será el presidente de Los Santos, pero hay que acabar con él En fin, estamos en un parkour de Wall-E, Wall-E Parkour, oh my goodness, uy, uy, qué raro, esto que, eh, man, yo creo que hay ahí escrito, esto yo nunca me fijan estas pintadas Son letras como China, ¿no? ¿Qué significará eso? Tío, no lo sé En fin, vamos a darle caña, chicos, estamos en un parkour con el Space Docker, un parkour, un parkour, ¿qué me pasa hoy? Un parkour de robot, chicos, hay un maldito robot en el parkour, bueno, un robot no, está Wall-E, sobre todo que sabréis quién es Wall-E, ¿no? Es el robot este de la peli, que sinceramente, mmm, esa peli creo que la vi y me quedé dormido, jeje, tal cual, tal cual Y no, no sé cómo ir, o sea, no tengo ni idea, sé que es de un robot, ¿no?, que aparece en un sitio solo, pero no sé qué más, nada más ¡Mira, Wall-E! ¡Es Wall-E! Madre mía, pero bueno, Wall-E, ¿qué te pasó? Vale, pues, como habéis visto, ahí está Wall-E No, bro, 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 ¿por qué eres tan así, tío? Encima se lo para... Ah, no, no, o sea, creo que se ha caído, se ha caído por medio del avión, creo No lo sé, pero creo que sí, no, empezamos desde aquí, no, eso no, me lo esperaba yo, me cago en mi vida, tío ¡Ay! Vale Pues nada, chicos, se me escapa aquí un poco la peñita Pero bueno, yo me freno con el cuello de Wall-E y aquí no hay ningún tipo de... ¡Ustras, que le metió este! Vale, chicos, a ver, la cosa es saltar aquí directamente, acelerar Ese, mi niño Vale, venga, nos ponemos primeros De repente hay un suelo aquí invisible, me parece fantástico El tío este me quería empujar y no lo ha conseguido, o sea... No entiendo yo muy bien aquí qué ha pasado, pero bueno Vamos, 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 vamos Me encanta el Speed Zoker, en verdad, tío Es un coche que lo adoro con toda mi alma ¿Tú qué, tío? El suelo está aquí invisible Bueno, 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 esto es más raro Esto es más raro, chicos Porque además no sé hasta dónde está el suelo, ¿sabes? ¿Qué es el suelo? Siempre he probado el suelo este de que es rojo, como con bolitas rojas Pero sí, no tengo ni idea de qué suelo es ¡Será uno nuevo, chicos! Yo sabía, tío, yo sabía, yo sabía, yo sabía Que a la primera no me lo pasaba, yo lo sabía Y estaba ya a punto de terminar, tío Y yo sabía que la ruedecilla se me tenía que salir un poco Vamos a meterle rápido porque si no Si es que en verdad Si me concentro y a tope lo puedo hacer, mira Súper rápido, tío Ahí está Vale, hola, bro, cuidado, no vas a que te caigas Vale, cuidado porque parece ser que el suelo termina aquí, ¿eh? Ojo Vale, vamos por aquí Vale, no lo voy a hacer muy rápido porque el primero está aquí delante, ¿sabes? ¿Quién es? ¡Es Cosi! ¡Es Cosi! ¡Cosi, amigo! Ven, que te voy a enseñar quién manda aquí Te voy a enseñar la visita de papi Madre mía, vaya voz, me ha salido de miedo, ¿sabes? ¡Vamos! Vale, bien, 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 bien Cosi se me escapa ahí a tope, ¿eh? Va Nos estamos pitando ahí Pero bueno, Cosi Uy, Cosi Uy, uy, uy Ah, vale, ah, hay que darle con potencia, vale, vale Entiendo, entiendo, entiendo Pues no hay ningún tipo de problema Hacemos así Y ya estaría así Tampoco Tampoco hay ningún problema, ¿sabes? Oye, que huele la carrecita, ¿no? El parcursito sí, todo chulo Todo chupi guapo Vamos, 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 vamos Ese mi niño ¡Ay! Hostia, que no me estaba fijando que había ahí un hueco, tío Te lo prometo, tío No me estaba fijando que había ahí un huequecillo, güey Ya lo usaba, eh, brother No me estaba yo viando, güey No, me lo tomé, me lo tomé súper Súper por sorpresa, ¿entendéis? Estuve a punto de palmar Vale, ¿vamos? No sé ni por dónde hay que coger Supongo que por aquí Ah, vale, hay que subir por aquí Ok Ok, brothers La, 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 la No te caigas, bro No te caigas Caerse aquí sería una completa falta de respeto ¿Entiendes? Eh, vamos a ver, hermanos A ver, dale tú Dale tú, dale tú ¿Has visto la buena hand? Uy, uy, uy Hombre, Dios mío Acá yo he revoleado como si fuera una piedra Vamos No Te caigas, no te caigas, no te caigas Por favor, es lo último Se me escapa, ¿eh? Se me escapa el señor Cosi No sé por qué, pero me pica en la parte trasera de la cabeza Creo que me ha picado un mosquito ahí o algo, tío Te lo prometo, eh Me pica una barbaridad ahí como si tuviera una picadura, tío Vale, máxima situación, por favor Venga, Dani Stop, stop Stop liarla, please Vamos a por Cosi Y vamos a remontar esto, por favor Esto no es fácil, ¿eh? O sea, esto vosotros pensaréis que está tirado Que esto yo lo tengo totalmente controlado Pero esto no es nada fácil Así de claro Os lo digo, madre mía El Space Locker este que se va más para abajo Vale, voy de aquí Espérate, espérate Yo prefiero coger por abajo, la verdad Vale Vale, Cosi se ha caído, ¿eh? No, no te caigas aquí, jodan No, no, no Cosi se ha caído, chicos No digo más Y este también, madre mía ¿Por qué os cae todo, tío? ¿Tan difíciles esta curva? No creo, ¿no? A ver Pero si está tirado ¡Susprimo! Vale, bien, 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 bien Chicos, nos hemos pasado esto que era bastante complicado Y ojo, ojo, ojo Se viene, se viene, se viene ¡No! No puede ser, chicos No puede ser No puede ser No me lo puedo No me puedo creer esto que acabo de hacer aquí, ¿eh? No puede ser, tío No puede ser, no puede ser Me estoy pudiendo muy nervioso Todo por intentar saltar por arriba, tío Que no, que no Que yo salgo de aquí, que yo salgo de aquí De verdad que no voy a poder salir de aquí, tío Me lo estás diciendo Sí puedo, ¿verdad? Vale, vale, vale Uy, me iba a dar ya algo Me iba a dar ya algo, tío Digo, no me lo puedo Creo que no puedo salir de aquí Pero menos mal que sí Vale, chicos Bien, bien, bien 7 puntos de 11, ¿eh? Ojo que esto No lo pasamos de uno Bueno, bueno, bueno Espérate que hay que escalar por ahí Como si lleváramos un monocoche, ¿sabes? Vale Feliz Navidad Feliz Navidad Ti, 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 ti Ya, ya toca, chicos Ya toca las carreritas navideñas Que ya estamos, vamos Estamos a la vuelta de la esquina 23 de noviembre Ya en un mes En Navidad Ojo Vale Ese vidillo Vamos que nos vamos Ey, ey, ey Brother, brother No te quedes ahora aquí pillado No me hagas esto ahora Dios mío Diosito En serio, tío Que no se va a romper Es que esto me parece brutal, tío Me parece Increíble, tío Que decida el coche No romper Ese Esa pared Me parece Brutality, tío Encima se pone primero a Lons Bip Creo que se la ha pasado, ¿no? Yo creo que sí Es que de repente el coche ahí No ha acelerado y no ha roto lo que tiene que romper, tío Supongo que también ha sido porque no he pillado carrera Ha sido culpa mía también, ¿eh? No os rolléis que Aquí papi Dani Tiene culpa de todo lo que pasa Vamos Vale, aquí ni me va a hacer falta ya pillar carrera Porque ya está roto por el otro suscriptor Gracias, hermano Y ahora lo que... Ah, mira, se ha caído, se ha caído Vale, vale Entonces, guay Me gusta que te caigas, brother No es bueno nada, pero Si no te caes, pues no te puedo ganar Entonces, por lo tanto, me gusta que te Precipites al vacío Vale 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 Vale, mira, mira, mira Control flow, control flow Mira, mira, mira Madre mía Saludos Saludotes, compañeros Vale, bien, bien, bien Corre, corre, corre Que se va, que se va, que se va Ay, que se va, que se va Que se fue Corre Vale, vale 9.11, chicos Bien, bien, bien Me gusta, me gusta, me gusta Ay, señor Uf, me está costando esto, ¿eh? Sinceramente me está costando Vale, lo tenemos, chicos Me pica el ojo Vale, estoy bien 10.11, chicos Faltan 2 puntos de control, ¿eh? Only 2 points of control Me dice que coges Ah, vale Ostras, ¿qué pasa? Se ha hecho marcha atrás, loco Me cago en todo lo que se menea A mí, loco Esto es una completa falta de educación A mí no me pueden poner esto por aquí Yo no estoy preparado Para esto, güey Que se, chico Cuando ya estén preparados Anda, queda Anda, queda Vale Vamos No sé ni dónde estarán los turbos Yo estoy quedándole para adelante Como si no hubiera, ¿sabes? Pero es que no tengo ni idea De dónde están Tal cual No ¿Dónde están los turbos? Si aquí abajo no hay, tío Creo que era al principio Que había uno y ya está, ¿eh? Yo creo que aquí me han troleado Lo que viene siendo Un poquillo bastante Uop Mira, aquí ya, sinceramente Confío en que no haya Como haya un turbo aquí Me iba a partir el pecho, ¿verdad? Bueno, realmente me iba a partir el pecho Y voy a llorar bastante, ¿no? Pero bueno Vamos Descripción 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 gráfica de mi vida, tío Tal cual Tal cual No, es que me van a ganar Es que me van a ganar Es que seguro que hay alguien que ya Ha llegado aquí, efectivamente Efectivamente, tío Efectivamente Hay alguien que ya ha llegado Que es el señor Alonso Bip ¿Y se ha cayó? Dime que sí, por Dios Dime que sí No se ha cayó Sí se ha cayó, sí se ha cayó Vale, vale, vale Entonces no hay problema, brothers ¡Si se cae! Ay, 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 ay Jope, Dani Pero es que si te caes también No funciona esto, ¿sabes? No frula No frula aquí la ecuación A ver, chicos A ver, a ver A ver cómo os explico yo esto, ¿vale? O nos pasamos esto O nos lo pasamos, ¿vale? Esto es así Por favor, no quiero palmarla Gracias Por favor, gracias Acabo de pillar el punto Como yo me caiga aquí Me voy a rayar Es decirlo y que pase, tío Yo no sé cómo lo hago, macho De verdad Y yo los chulos ni los veo, ¿eh? Pero no voy a jugar Porque sé que tienen que estar Dentro del avión seguro Tienen que estar Tío, por favor Pasta de caerte Ya me gana Dios mío, que me muero Ya me gana, chicos Ya me gana porque la meta Está ahí delante, ¿sabes? Una pena, tío He ido primero toda la carrera, tío Toda la carrera Y aquí esto se me ha atragantado Completamente, macho Completamente se me ha atragantado, ¿eh? Ojo, espérate Que aún ¡Naaaaa! ¡Ojo! Casi se lo he llevado Me he tirado, tío Venga con mi vida Pues nada, chicos Segundo Ojalá vamos a hacer la vida dura Hasta luego, por favor Espero que os haya encantado Dejar muchos likes Suscribiros al canal, chicos Muy importante También podéis seguirme Por mis redes sociales Y podéis visitar mi tienda de ropa De mi red shop Así que nada, un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da